Bueno, nos encontramos con Martín Moncada hoy en el predio de la Sociedad Rural de Corrientes. En esta oportunidad vamos a estar hablando con Martín Moncada, como ya dije, quien está en representación de la Sociedad Rural de Argentina. Buenas tardes Martín, ¿cómo le va? Un gusto poder charlar con usted. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir y por difundir esto, que la verdad que para la Rural de Corrientes es un logro poder tener hoy las razas más productivas del norte argentino en nuestra casa exhibiendo calidad genética, la verdad que muy notable, es muy ponderada por toda la gente que está concurriendo en la calidad que tenemos hoy en nuestro predio. Como decía usted, una calidad genética, además también una gran cantidad de productores que se van a estar haciendo presentes. ¿Esto de qué reviste, qué importancia reviste para la Sociedad Rural de Corrientes? Para la Rural de Corrientes esto es un logro que se vino trabajando hace mucho tiempo, hace muchos años que nosotros en nuestro lugar venimos haciendo la exposición nacional Brafford y también la exposición nacional Brahman, ya hace muchos años. Y bueno, era un objetivo nuestro poder unificar las razas que estén todas en un lugar. Hoy realmente creemos que esto fue también, si se quiere, no solamente generado por la Rural de Corrientes, sino los propios productores. Por demanda de ellos querían un lugar que sea único, donde puedan en una semana poder mostrar todo. Y bueno, para nosotros como Rural de Corrientes es un orgullo, la verdad que nos hayan elegido y que estén todos hoy acá ofreciendo los materiales que están produciendo en el campo y bueno, demostrando una calidad genética dicha por los cabañeros mismos, muy, muy, muy importante. Y un logro también para la Sociedad Rural de Corrientes poder reunir a productores de todo el país, ¿no? Sí, seguro, seguro. Los nacionales, viene gente de todos lados, fundamentalmente es el norte argentino porque las razas que se producen es acá en el norte, la mayor cantidad, también hay gente que viene un poquito más al sur, pero bueno, tener todos ellos juntos acá y no solamente que estén ellos con sus animales, sino que los animales realmente de una calidad que es impresionante. Hoy lo que tenemos acá en la oportunidad de exhibir en la Rural de Corrientes es primera especial, ¿no? Martín, un logro también en este contexto de pandemia poder volver a reunirse, volver a encontrarse, más allá de que se han llevado a cabo remates virtuales o otras medidas para poder llegar, mantener este sector productivo todavía vigente, todavía de pie, pero hoy se vuelven a reunir, ¿no? Sí, la verdad que uno camina y se encuentra con gente que no veía hace mucho tiempo, gente a la que está acostumbrado a ver regularmente en remates normales, en exposiciones normales, y bueno, poder hoy, gracias a, seguramente, tenemos una provincia donde se manejó muy bien esto y hoy tenemos la posibilidad de estar con los cuidados, obviamente, que hay que tener, porque esto no se fue, todavía está, pero abriendo la posibilidad de que estemos todos acá, reencontrándonos después de mucho tiempo y siendo uno de los primeros lugares donde se hace un evento de estas características, la verdad que hay que agradecer mucho a la gente que gestionó todo esto para poder lograr entre ellos, obviamente, el gobierno que nos dio el ámbito apropiado para poder realizar esto. Martín, también consultarle respecto, ¿cuál es su perspectiva o la perspectiva de la sociedad rural argentina en este contexto económico que se encuentra insertado la provincia como Argentina, no? El panorama es muy incierto y esto ocurre no solamente con nuestro rubro agropecuario, sino en todos los rubros. La verdad que hace mucho tiempo que esto es una incertidumbre donde vos no sabés si mañana te van a abrir un canal de comercialización, al otro día te lo van a cerrar y más estamos para cerrar y cerrar y cerrar. Es decir, que el panorama es negro, es oscuro, pero el productor sigue apostando a la producción y hoy se puede ver acá, donde uno se encuentra con gente que muchas de estas cosas no le han mellado, han seguido trabajando, el campo en la pandemia no paró, siguió produciendo alimentos de calidad y cantidad de alimentos y bueno, a nosotros esto, desde ese punto de vista, mucho no nos afectó. Pero la verdad que quisiéramos tener un país donde las cosas pudieran ser más normales, donde funcionen los estamentos del Estado, la justicia, la seguridad, la producción de manera un poco más lógica, no? ¿Se va a seguir apostando el diálogo para poder abrir las exportaciones, no? Para poder seguir comercializando. Y lo que pasa es que cuando no tenés diálogo del otro lado y uno quiere apostar al diálogo y seguramente se va a seguir haciendo esto, es muy difícil que nos abran las puertas y muchas veces se abren las puertas, se conversan, se llegan a conclusiones de que después no llegan a buen puerto, también es un poco inútil, no? Por último, Martín, le gustaría hacer una reflexión, ¿cómo cree que se va a desarrollar y cuáles creen que, si los objetivos serán cumplidos de esta exposición? Ampliamente, ya hoy se ve en los productores, primero, lo contentos que están de poder hacer esto acá. La gente que no conocía la Rural de Encorrientes se encontró con una sorpresa muy grande y la gente que la conocía de antes se encontró con una Rural de Encorrientes.